Cómo crear el color oro. Primero debemos de quitarnos la idea de que los objetos dorados son amarillos. Esta percepción nos la han inculcado en las caricaturas o en ilustraciones básicas. El color oro es un poco más complejo que eso. Es más bien una combinación de tonos amarillos, ocres, tierras, rojizos e incluso verdosos. Y siempre recuerda que los reflejos máximos nunca son blancos puros. Si no tienes pigmento ocre, puedes crear el tuyo propio combinando amarillo con pizcas de azul, rojo y sombra tostada. El resto de tonos serán variaciones del ocre, unos más oscuros usando más sombra tostada y unos más claros utilizando más amarillo y blanco. Además, toma en cuenta que los objetos dorados entre más lustrosos, más fuertes serán sus contrastes entre tonos. Si quieres aprender más acerca de la pintura al óleo, sígueme para más consejos.